Música Reconocer el tiempo y la estabilidad en una labor o empleo es digno de valorar y enaltecer. Hoy, en esta ceremonia donde se celebra el desempeño del personal docente, administrativo y de servicios del Colegio de Bachilleros del Estado de Sonora por su trayectoria en esta institución durante 15, 20, 25 y 30 años de servicio es motivo de orgullo y una enorme satisfacción. Aida Sumacas y Juan Manuel. Buenas tardes, tengan todos ustedes. Honorables autoridades del Presidio, docentes asistentes, personal directivo, administrativo y de servicios, público en general. Me honra representar a todas y todos los que este día con orgullo celebramos ser parte de esta gran institución académica, líder en nuestro Estado. En este acto, el Colegio de Bachilleros reconoce y rindió homenaje a sus profesores, personal directivo, administrativo y de servicios que estamos cumpliendo 15, 20, 25 y 30 años de servicio en esta nueva institución. Cuando trabajamos con la convicción de servir y prevalece el compromiso con nuestro quehacer, los resultados no pueden ser otros más que positivos. Con el gusto de celebrar estos 20 años al servicio del Covash, puedo decir que en el ámbito profesional y personal he crecido y madurado. He tenido la oportunidad de colaborar en distintas áreas del colegio, con distintas responsabilidades y distintos compañeros y compañeras. Que con el pasar de los años, gustosa puedo confirmar que muchos de ellos se han convertido en buenos amigos que seguirán presentes en mi vida aún cuando concluya mi tiempo Covash. He aprendido de las circunstancias y de las personas. He vivido y acompañado a esta institución en tiempos de bonanza y también en tiempos de dificultad. Pero quienes queremos y sentimos a Covash como una gran familia, hemos de estar siempre dispuestos a dar lo mejor de nosotros mismos para que la función sustantiva del colegio no deje de operar. La formación integral de los jóvenes que depositan su confianza en nosotros. En este gran evento, felicito a mis compañeros y compañeras presentes y ausentes por la labor que desde su experiencia, dedicación, entusiasmo, esmero y compromiso aportan día a día para formar estudiantes exitosos y capaces para enfrentar su futuro académico, profesional y personal. Me complace compartir en esta mesa con personas que valoran la función de todos quienes formamos este engranaje institucional. Gracias, porque aún en tiempos complejos, presupuestalmente hablando, estos escenarios siguen considerándose como prioritarios para la vida de Covash. Quienes hoy somos homenajeados, recibimos con aprecio ese reconocimiento. Como ya mencioné, me congratulo de ser la voz que representa a las y los colaboradores de Covash y no me resta más que felicitarles nuevamente y desearles más y mejores años en esta gran institución. Enhorabuena para todas y todos. Aplausos 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 Para nosotros los colores de la licenciada Dora Vestidas de Inaltare y un sacerdote en representación de todos ustedes los homenajeados. Continuamos. A nombre del Colegio de Bajilleres del Estado de Chihuahua el más profundo agradecimiento a todas y todos por su gran labor dentro de esta institución. Les invito a seguir por este camino, brindando cada quien desde su lugar de trabajo, desde su fricera, su mayor esfuerzo en beneficio de las y los jóvenes de su amor. Felicidades nuevamente a quienes hoy han recibido merecido reconocimiento por sus años de servicio. Enhorabuena, como dice la compañera, todos somos todos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.